El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 17 de abril Salmo 2 Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías diciendo Rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya El que vive en el cielo sonríe, desde lo alto el Señor se ríe de ellos Después les habla con ira y los espanta con su cólera Yo mismo lo he constituido como Rey en Sion, mi monte santo Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya Anunciaré el decreto del Señor He aquí lo que me dijo Hijo mío, eres tú Yo te he engendrado hoy Te daré en herencia las naciones Y como propiedad toda la tierra Podrás gobernarlas con cetro de hierro Y despedazarlas como jarros Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya